¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a mencionar en profundidad las cosas a destacar de esta nueva cámara GoPro Hero 9. Bueno, ya sabemos que esta cámara GoPro Hero 9 ya llevo más de varias semanas y la verdad es que los resultados no me dejan de sorprenderme y que además hay muchísimas cosas a destacar. La primera, que seguramente es la más importante de todas, es la integración de la pantalla frontal a todo color para poder visualizar en tiempo real lo que usted está grabando. Pero hay cuatro modalidades de esta pantalla frontal que son lo siguiente. Una de ellas es la pantalla completa pero que recorta un poco la imagen gran angular. La segunda es pantalla ancha que es básicamente la imagen real entera. La tercera es el clásico de los clásicos, solo el estado de la cámara, la grabación, la batería, la memoria, etc. Y por último, la pantalla apagada con el fin de poder ahorrar la batería. Otra cosa que diferencia muchísimo con respecto a la antecesora es el tamaño. Como podrán ver, se ve cada vez más grande y pesada que la Hero 8. Y eso se debe el tema de la batería, que como podrán ver, la batería también ha crecido a su tamaño. Es decir, el hecho de tener una batería de la Hero 9 bastante grande no te va a servir para las antecesoras. Ya que esta batería cuenta ahora con 1720 mAh comparado con las 1220 mAh que tenía, la 5, la 6, la 7 y la 8. Siguiendo con las cosas a destacar de esta GoPro Hero 9 es que ahora tenemos lente extraíble. Ya la gente de GoPro lo pensaron bien y decidió retornar a estos lentes extraíbles así. Y así de esa forma poder intercambiar ya sea este lente en caso de que se te quiebra. O también las puedes ponerlas con un módulo llamado Max Lens Modes. Que es lo que da mayor amplitud de imagen y mayor estabilización. Otro detalle que me pareció bastante brutal de esta Hero 9 es el tema de las resoluciones. En el video, en este caso, la máxima resolución llega a 5K a 30 fotogramas por segundo. De hecho, tenemos una grabación de prueba a esa resolución. Si usted quiere echar un vistazo, ahí les dejo la etiqueta que aparece arriba. Y en cuanto al tema de las fotografías, también tiene un salto gigantesco. Porque por fin tenemos 20 megapíxeles en fotografías. Porque los 12 megapíxeles que conocemos anteriormente, ya la hemos visto desde la Hero 3. Tuvieron que pasar hartas generaciones para por fin llegar a la calidad máxima. Los 20 megapíxeles. Equivalentes a una resolución de una cámara DSLR. El HyperSmooth 3.0 promete ser aún mejor que el 2.0 de la 8. Porque además, no solamente mejora su estabilización cada vez más. Sino que también va a contar con un nuevo modo que se llama alineación de horizonte. Lo que hace es que, básicamente, la cámara se mueva, pero el horizonte queda completamente plano. Tienes que ir al modo lineal y ahí se efectuará el trabajo. Y en cuanto al Time Warp 3.0, tienen dos cosas muy interesantes. La primera es que, si se acuerdan, que la versión anterior, cuando presionamos la cámara, se ralentiza en tiempo real. Pues ahora, en esta versión, ahora tenemos la posibilidad de grabar en audio. Algo que la Hero 8 no lo hacía. Ya estamos haciendo este Time Warp 3.0 ahora en sonido y en tiempo real. Vamos otra vez. Lo mismo también sucede con la ralentización de tiempo real, pero en modo cámara lenta. Es decir, cuando presionamos el botón durante el ejercicio del lapso de tiempo en movimiento, lo que hace es ralentizar solamente a 60 fotogramas por segundo para efectuar el slow motion durante ese ejercicio. Muy impresionante. Se pasó, ¿ah? Ahora, una de las partes más interesantes es que ahora en la GoPro Hero 9 cuenta con dos modos nuevos, que son la captura programada y el Hindsight. El caso de la captura programada, lo que hace básicamente es programar la hora de tu cámara GoPro para que cuando llegues la hora exacta, se ejecute de manera automática. Muy puntual la cámara, ¿eh? Bastante puntual. Y uno de los modos que a mí me pareció bastante raro e interesante a la vez es el tema del Hindsight. ¿Qué significa eso? Que básicamente la GoPro grave en el pasado. ¿Cómo es eso que grabe en el pasado la GoPro? Tienen dos modos. Una que es de 15 y de 30 segundos. Lo que hace que cuando actives esta opción, la cámara siempre va a estar grabando. Es decir, cuando tú aprietas el oscurador demasiado tarde, la toma quedará ahí. A pesar de que presionaste el botón muy tarde. Es algo que me pareció, como te dije, muy raro e interesante a la vez. Y otro de los detalles que ya la hemos visto en la GoPro Hero 8 y que ahora viene incluida de serie es la integración del modo webcam. Con eso podemos convertir la GoPro Hero 9 en modo webcam para conectarse a distintas plataformas de videollamadas. En este caso, Zoom, que es la habitual de todas. Ahora, si nos fijamos un poco en el diseño de esta cámara, muchos se preguntan ¿qué rayos es esto que aparece en la parte inferior del botón de encendido y apagado? Y es que básicamente es otra integración del micrófono estéreo, pero es un sistema de drenaje de micrófono. Lo que hace es que cuando estés en actividades acuáticas, el agua entra por aquí y sale por debajo. Con el fin de evitar que las gotas de agua entorpecen el audio y se escuche bajo. Y el resto de las características, igual que la Hero 8. Se mantienen las mismas patitas plegables. También se mantiene el compartimento 3 en 1, donde está la batería gigante, el USB tipo C y la tarjeta de memoria micro SD. Y también se mantiene con el control de voz, resistente bajo el agua hasta 10 metros sin carcasa, etcétera, etcétera. Bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es las cosas a destacar de esta majestuosa cámara GoPro Hero 9 Black que lo tenemos en gloria y majestad en mi canal. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó denle like y suscríbase a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!